Llega lentamente, verde que te quiero, hierba de los montes, luna de los cielos, dame un beso. Ojos que se abren, ojos que me miran, como dos estrellas, ojos de la niña de mis sueños. Llega la primavera, llega el mar y la arena, llegas tú. Llega el beso en la noche, la cabaña y el bosque, llegas tú. Llegan las mariposas, el perfume y las rosas, llegas tú. Va a la caravana, va por el desierto, un vasito de agua, para este seriento, dame un beso. Eres un oasis, cantaron tan fresco, que me dio la vida, cuando estaba muerto con un beso. Llega la primavera, llega el mar y la arena, llegas tú. Llega el beso en la noche, la cabaña y el bosque, llegas tú. Llegan las mariposas, el perfume y las rosas, llegas tú. En las páginas del libro, de la vida y de la muerte, hay un beso que ha sellado, nuestro amor y nuestra suerte. El juego para siempre, tú eres todo lo que tengo, como cartas en la mesa, como dados en el viento. Llega lentamente, verde que te quiero, hierba de los montes, luna de los cielos, dame un beso. Llega la primavera, llega el mar y la arena, llegas tú. Llega el beso en la noche, la cabaña y el bosque, llegas tú. Llega el beso en la noche, la cabaña y el bosque, llegas tú. Llegan las mariposas, el perfume y las rosas.